Bienvenidos a esta conferencia de prensa con Luis Fernando Tena. Por favor, les encargo que silencien sus micrófonos para que no se escuche ruido, para que no haya interrupciones. Vamos con el profesor Luis Fernando Tena. La primera pregunta para Armando Isáis. Persona brava, por favor. Profesor, bueno, primero que nada, ¿qué lectura le da este partido tan atropellado y tan complicado? Y segunda, ¿cómo hacer para que no vuelva a suceder lo que ha pasado en tres partidos? Los primeros cinco minutos ya van perdiendo 1-0, 2-0. ¿Y qué tan preocupado está por su cargo en este momento, profesor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, claro que estoy preocupado por el equipo, por el funcionamiento, por el marcador, por todo. Obviamente, claro que estoy preocupado. La lectura, claro que el marcador habla por sí solo, un equipo que nos superó en todos los renglones. Y, pues, ¿qué se puede decir con un marcador así? Estuvo claro que ellos arrancaron mucho mejor que nosotros. Tiene usted razón cuando dice que los primeros minutos siempre empezamos perdiendo. En los partidos, pues, ya todo cuesta arriba. Fueron los primeros 20 minutos muy mal que jugamos. Los segundos, 25 minutos del primer tiempo, creo que jugamos bastante bien. Y pudimos anotar e incluso tener alguna otra opción para el empate a dos. Y luego, claro, empezamos el segundo tiempo. Igual en dos minutos nos metieron dos goles y, obviamente, es muy difícil ya levantar el estado anímico de nuestro equipo. Después de eso, más ante un equipo con el poderío que tiene Monterrey. Pero, bueno, es obvio que fuimos superados. Y sí, claro que estoy preocupado. Gracias. Siguiente pregunta. Vamos con Ivonne, del diario Esto, por favor. Gracias, Rafa. Buenas noches, profe. Pues, nada, ya nos comenta que se encuentra preocupado. Pero me gustaría saber cómo cambiar ese chip, trabajar esta semana para la siguiente jornada, sabiendo que, digo, más allá de lo que se pueda trabajar consciente para un boleto, para subir, para sumar, está el tema del consciente, ¿no? Que si bien ya no hay descenso, está la preocupación de pagar esta multa. Entonces, supongo que por ahí habrá este tema para hablar con la directiva. Pero, ¿cómo manejarlo en el estado anímico con los jugadores? Porque sí es un tema delicado, ¿no? Sí, claro que lo es. Y tenemos tres días para levantar el estado anímico, que es, obviamente, lo que más tenemos que trabajar, levantar el estado anímico en tres días. Afortunadamente, tenemos un partido en tres días porque queremos jugar ya, queremos jugar otra vez y queremos sacarnos esta espina que tenemos clavada. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Mike Moreno. Mike, Mike, ¿estás por ahí? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Para preguntarle, Radio Fórmula para el Estado de Chihuahua y Tiempo Departido.com. Profesor, preguntarle, de acuerdo a su declaración, minuto de la primera respuesta, dice usted, el equipo se ve abajo al iniciar el segundo tiempo, al 47, ya vamos abajo. Marco, usted asigna cambios hasta el minuto número 70. Mi pregunta sería, ¿por qué no modificar los jugadores si el equipo la tenía cuesta abajo, si el equipo no estaba funcionando? ¿Y qué impresión le merece la cuchara del público a la salida de Marco Fabián? Gracias. No, y los segundos, la segunda mitad del primer tiempo lo hicimos bastante bien. El equipo circuló, llegamos bien. Yo no consideré que tenía que modificar el equipo al medio tiempo. Claro que en dos minutos nos meten dos goles y ahí ya es otra vez todo muy complicado. Y después creo que los sabucheos nos duelen a todos, pero los sabucheos son para todos, no solo para un solo jugador, es obvio que la gente está molesta con nosotros y con toda razón y tenemos que reaccionar cuanto antes y cambiar esos sabucheos. Gracias. Vamos, por favor, con Alejandro Zúñiga, de Grupo Imagen. ¿Cómo está, profesor? Gracias, Rafa. Alejandro Zúñiga, de Grupo Imagen. Preguntarle acerca, pues, de qué es lo que más le está preocupando en estos momentos, el tema defensivo, el tema de la ofensiva. Ahora, pues, hemos visto partidos en los que ha dado muy buena cara a Bravos y hay otros partidos en los que, pues, bueno, hoy es uno de esos partidos que no se quieren hablar. Sí, estoy de acuerdo. Hemos sido totalmente inconsistentes. Un partido bien, otro mal, un medio tiempo bien, otro tiempo mal. Y es obviamente algo que tenemos que corregir cuanto antes, porque tenemos que mejorar muchísimo en todos aspectos. Entonces, es el aspecto mental, el aspecto técnico, el aspecto táctico. Físicamente creo que el equipo está bien, pero, obviamente, al haber fecha doble, también hay que considerar eso. No, hay que hacer un replanteo total en todos aspectos. Gracias. Terminamos con Joe Rodríguez, por favor. Buenas noches, profesor. Acá Joe Rodríguez en El Paso, Texas. Allí unos medios nacionales reportaron, después del juego del domingo, que la directiva habló con ustedes en el vestidor después del juego de Santos. ¿Me puede confirmar eso? Y de vuelta después del juego de hoy, por el resultado que obviamente se quiere olvidar, volvieron a hablar con ustedes hoy después. Y mi segunda pregunta, perfilándose ya para la segunda mitad de la temporada, ¿qué es una meta más importante? ¿Toy aspirar a la liguilla o salvarse de esos últimos tres puestos en la tabla del porcentual para evitar la multa? ¿O es una situación que si una cosa se logra, casi automáticamente logras la otra? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros estamos en constante comunicación con la directiva. La directiva siempre está pendiente del equipo y está casi en todos los entrenamientos y estamos hablando siempre. Y obviamente no está nada contento con la productividad que ha tenido. Nadie lo está, obviamente mucho menos yo. Y en eso tenemos que rectificar algunas cosas que estamos haciendo. Es obvio que los números nos dicen que la cosa no está bien. Gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Gracias a todos. Gracias.